Reina Villanelle, coma por favor, coma, claro, claro. Así es que te quería encontrar con otra mujer más, otro problema más. ¿Quién es usted, niña? A ver. A ver, suegro. A mí no me esté diciendo suegro, por favor, yo no quiero que me diga suegro. ¿Por qué eso? ¿No eres la Ingrid? Así ya me contaron. No, a mí no me esté diciendo suegro. A ver, Osorio, explícame bien esto. Otra vez, ¿qué? Otra chica más. ¿Usted no sabe con quién se está metiendo? El famoso de las mujeres. No, no, nosotros no tenemos nada. Mire, escúcheme bien, él no funciona. Él no funciona. No, papá, déjese de cosas. ¿Por qué no me esté vendiendo así ante la chica que no funciona? Ahora, ama, pues usted no sabe. ¿Cómo es eso que no funciona? ¿Cómo es eso? A mí me está haciendo quedar mal este señor. No funciona. Mire, él funciona con 10 huevos criollo, con borojo, con ponimalta y con un aguacate maduro. Lo licúa y se lo da. Con eso él funciona. ¿Y para qué es eso? Porque él le explico. ¿Por qué? Si usted no le da eso, él hace tan, 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 como carro viejo, no embraga, no, nada, no funciona. Para nada. Así eres tú. Es mentira, esos son falsos rumores. No, es mentira, papá. Si somos algo, somos novios. Espero que te hagas responsable. Espero que te hagas responsable. Porque eres sumamente irresponsable. Yo me voy de aquí. Ya, papá, a ver, déjese por lo menos unos 10 dólares, unos 20 dólares. Para pagar la cuenta. Para pagar ahí la cuenta. Déjese la plata para pagar la cuenta, que no carga. ¿A quién se interesa en plata? ¿Usted sí sabe que él va a tener un hijo? Él va a tener un hijo con la Ingrid. Esa Ingrid está gorda, esa Ingrid está embarazada, está gorda. Seguro que vea que mi reina me defiende, ¿sí ves? Ella es de la mía. Aparte de eso, usted mismo le ha dicho que no funciona. ¿Y usted cómo cree que va a ser hijo entonces si no funciona? Bueno, yo sí funciono, ¿ah? Yo sí funciono, voy a le recalcar. Si no queda la Ingrid, no la toco. Por mi lado, ya sabe Ingrid y todo el mundo. Muere niña conmigo. Entonces sí es de él, porque está aquí dice que sí funciona. Yo funciono, pero no con la Ingrid. Con todo menos con la Ingrid. Por mi lado, muere niña Ingrid. Bueno, espero que te hagas responsable. Niña, espero que usted también se haga responsable de sus actos. Y yo me voy, yo me voy. Así que Osorio, ya tranquilízate. Tranquilízate, me voy. Si tú tranquilo, ve y deje, pues viene a aportar mi bronca. Deje para el almuerzo. Unos 10 dólares, por lo menos. Tú me sales caro, hermano, lindo. Viene a estar vigilando, pues deje, por lo menos. Aporte alto. Toma, y te dejo 20. Ya, bueno. Ya no esperes que el cambio, ya está que me hace el cambio, el cambio. Ya no el suegro. No me esté diciendo suegro. A mí no me esté diciendo suegro. Así que con los 20, arréglate. Nos vemos. Un suegrito. Chao, suegrito. No, no. No, no. No.